Por lo visto la rectora Tibisay Lucena se sintió ofendida por la forma en la que los venezolanos le pedimos que hiciera su trabajo. Por eso queremos dedicarle la siguiente canción. Esperamos haber podido resolver el percance. No volvamos a pelear, pero para que esto pase, solo hace falta una cosa. ¡Gracias y la vamos!